¿Qué es la empresa que se dedica a limpiar la ciudad de Barcelona y a recoger los residuos? UBASER es una empresa que se dedica a limpiar la ciudad de Barcelona y a recoger los residuos. Y aquí surgió un debate porque teníamos una serie de vestuarios y que se van desgastando. Y bueno, pues llega un momento que tenemos mucho vestuario y que no sabemos qué hacer con él. Y a nosotros no sabía mal, como empresa que se dedica al medio ambiente, tirarlos a la basura. O sea, decidimos llamar a una escuela de diseño y preguntarles con estos residuos qué podemos hacer. Inicialmente empezamos, nos encontramos con esta montaña. Pues había cantidad de objetos, pantalones, chubasqueros, armillas y... Pensamos, si hacemos un diseño con solo las mangas, por ejemplo, ¿qué haríamos con todo lo que sobra? Todo esto iría a parar a la basura otra vez. Y no se trata de eso, ¿sabes? Por eso intentamos hacer como un ciclo que primero se utiliza todo, después se pueden utilizar solo partes del patrón y los restantes, lo que sobra para otros objetos. Y así se cierra el ciclo y se puede ir reciclando todo. Inicialmente, algún modo nos encontramos con una pieza de ropa, una camisa y como a partir de las costuras, un poco un patrón que nos sirvió para crear unos objetos, separamos mangas, cuellos, que al abrirlos se pueden generar geometrías que pueden desarrollar en disfraces. Y, bueno, más concretamente, generamos nuestros juegos como para niños. Creamos gran cantidad de cojines. Esto era con capuchas de... Dos capuchas juntas. Dos capuchas juntas de chubasquero. Y, bueno, cojines varios con las mangas también. Esto era las mangas de las... Las camisas de manga corta. Hicimos cojines. Necesitaba seis mangas. El relleno era papel o la merma de la ropa sobrante, pues se hacían cojines. Que puedes crear estructuras para jugar, hacer como castellitos. Hicimos una ludoteca, como crear objetos para niños. También habían objetos para los trabajadores. Pensábamos en el trabajador, que utiliza el día a día en su trabajo y tal. Y surgieron objetos como este termo. Pues es de... Proviene de una manga, bueno, manga de un anorak. Claro, aprovechamos que ya es aislante para el frío. Y ahí es la muy bien. Hicimos pruebas con agua muy fría y agua caliente. Y aguanta como un termo normal, incluso mejor. Más ligero. Una bosa bandolera. Es reversible y tendría como una capa de impermeable y otro verde. Y así puedes alterar el color. Si llueve le das la vuelta, que es para lo que fue destinado un chubasquero. Aguanta perfectamente la lluvia. Como estos materiales o tejidos están hechos para resistir y aguantan, cualquier usabilidad que le des, ya sea objeto o juegos, aguantan bastante. Las bandas reflectantes dan bastante juego. Por ejemplo, si eres ciclista y vas con tu bolsa, las bandas estas reflectantes dan bastante visibilidad, lo que se puede traducir en seguridad. Aquí se pueden ver, por ejemplo, cuánto tardan en producir esto. Pues 166 minutos. También era muy importante la emisión de gasto de energía y las horas de trabajo que implicaban cada pieza. Entonces, si utilizábamos patrones enteros y piezas cosidas que no teníamos que descoser, estábamos ahorrando mucha energía en la hora de la fabricación. Solo con el material más despreciable, porque no podíamos aprovechar nada, era cuando cortábamos o manipulábamos. O sea, intentar ahorrar toda la cantidad de operaciones posibles para que el aprovechamiento, el ciclo de vida y el gasto de CO2 fuera muy importante. En otros productos, como la riñonera, y está hecho también de un cuello, de un anorak, y se utiliza el mismo patrón. Esto ya viene así. Y así aprovechamos más el material que nos dieron. Aquí nos hizo todos los prototipos, ya ha hecho toda la producción, es Ravaltex, que es una empresa aquí del Raval, de Barcelona, que está a 10 minutos de la escuela. También estuvimos vinculando incluso los cálculos energéticos de movimiento de material. Si eso se hubiera llevado a otra fábrica, con los alumnos estuvimos calculando la cantidad de kilómetros, gasolina, humo, y entonces ahí hubo unos pequeños cálculos que no salen referenciados en la exposición, pero sí que era bastante importante, decías, el bajar costes. Esto es un estuche, esto es un poco una tentativa para los niños, crear un estuche de nuevo aprovechando un cuello de anorak. Vimos que el coste más grande de toda la operación era descoser, muchísimo más que coser. O sea, realmente el gran coste de reciclar siempre es el preparar para reciclar. Entonces, ahí era el único punto que una pieza reciclada puede salir con menos posibilidades de venta que una pieza manufacturada con materia primera. Entonces, si localizábamos, acercábamos producción, bajábamos costes de transporte, es cuando llegábamos a igualar. Makuto es básicamente el objeto que acoge todo. Todo lo que sobra se puede ir a parar aquí también. Sí, este es como el objeto último ya cuando una pieza... Para aprovechar al máximo el material, ¿no? Sí, con lo que ya sobra, que no se ha aprovechado en cuello, a bolso, lo que sea, pues... Se hace un patrón de triángulos y entre los triángulos se... Sí, realmente es un collage de todo ya lo que ha sobrado y es, aparte de vistoso, que es como en general todos los objetos, pues... Ya acaba de reunir todo. Cierra el ciclo este reciclaje y... Y encima tiene como, bueno, doble uso. Puedes utilizarlo para ir a la lavandería, dejar toda ropa sucia y... O de bolsa de viaje, de puff, porque si lo rellenas todo, te puedes sentar encima. Sí, un objeto bastante comodín. Y, de hecho, en los patrones, si lo aprovechas como... Usas bolsillos, pues... Puedes generar aquí como un... Aprovecharse. Una superbolsa con muchos usos. Exposiciones como esta es lo que más divertido da, es que lanza todas esas ideas de la customización, ¿no? Toda customización lo que nos ayuda es a alargar un poquito más los productos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!